Eh, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer para estar con él Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que yo sí te cuido Que yo soy el clavo, que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Hey, 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 hey Y si te busca la cotribente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores, deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo, que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que esa que se clavo Y dile que se joda Y dile que te bota, que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que esa que se clavo No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo, que esa que se clavo Dile que se joda R-R-R-Royce